qué pasa cabezas voy a ir al grano y ya vamos comentando vale he decidido pues cerrar el canal vale que no que no no tenía que hacerlo joder y es que pasa cabezas bueno 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 pero qué tiempo está por aquí no aunque algunos ya no hemos visto en las redes tweets con tweets y en algunas subidas que he hecho del último lo que de tweets vaya bueno estamos en abrir ya pero que han traído reyes pues nada hago este vídeo para informaros un poco y comentar cosillas sobre el canal que creo que son importantes tanto para mí como para vosotros vamos con lo más básico y creo que lo más importante que es lo que se ha acostumbrado a la mayoría que son los vídeos del canal y lo que sería las series y en principio como muchos ya vieron y otros no porque no miráis nada cabrones no miráis nada en la descripción del canal puse que subiría vídeos los martes los jueves y los sábados vale como siempre a las tres y media aunque puede ser alguno así que tenga hecho que en algunos de los días que no he subido nada vale y por qué porque ahora solamente tres vídeos mínimos a la semana pues como sabéis estoy currando vale tengo ahora mismo muy poco tiempo a ver no que tenga poco pero tengo menos prácticamente la mitad del que tenía antes entonces claro prefiero hacer los vídeos buenos vídeos menos vídeos pero con más calidad en la palabra a hacer un vídeo todos los días y que sea una puta mierda un mojón que lo haga reventadísimo volveré a subir vídeos todos los días pues seguramente sí seguramente sí incluso en un futuro incluso puede que suba hasta más vale pero todo su tiempo vale que aquí siempre hemos ido un poco muy rápido así que también aprovecharé para deciros que bueno llevo aquí ya dos años casi si no me equivoco en youtube llevo subidos creo que a día de hoy casi 700 vídeos 700 vídeos una barbaridad vídeos desde el primero editados con su radio con sus vídeos muy bien construidos y de verdad os digo que necesito que pongáis también vosotros un poco de vuestra parte porque si os fijáis como he dicho antes llevo 700 vídeos subidos y aún no tenemos ni 500 suscriptores o sea no tengo ni un suscriptor por vídeo esto ya lo he dicho en algunas de mis series y que algo que no no cuesta tanto y es algo que a mí me ayuda a ver que de verdad os gusta el canal os gusta lo que estoy haciendo porque así se equipa el canelo pues un poco estúpido aunque yo lo haga porque me gusta pero hombre siempre se busca tener más gente para hacer otras cosas no más series divertidas otras cosas en twitch y que seamos una comunidad más grande y que yo solo lo único que puedo hacer es hacer vídeos y subirlo no puedo hacer otra cosa ya el tema de ahora mismo de promoción lo tiene que hacer vosotros pues lo que podéis hacer para ayudarme es muy simple dejar me gusta comentar algo compartir por ahí los vídeos si queréis aunque no es que sea muy necesario dejar me gusta y comentar algo ayuda más de lo que queréis de verdad al menos hasta que seamos un poco más grandes y también esto lo haga ya youtube que supongo que será al llegar a los mil suscriptores porque ya youtube te pone el anuncio y entonces sí que le interesa que los vídeos pues expandan un poco más pero hay que llegar a los mil suscriptores hasta ratumil así que cabezas este año feo semia mall hay que llegar a los mil suscriptores así que yo por mi parte el tiempo que tenga voy a seguir haciendo vídeos quiero empezar dentro de nada de unos días supongo que ya se subirá el siguiente trailer de la nueva serie que creo que os va a gustar y en cuanto haya teniendo más tiempo pues subiré obviamente subir más vídeos haremos más directos más estrenos lo que sea vale porque yo creo que ya para verano supongo que tal vez tenga más tiempo y podemos dedicarle un poco más al canal así que básicamente lo único que os pido por favor es que dejéis en los vídeos me gusta y me comentéis algo lo que sea en plan de hola lo que pasa picha o me ha guste esta parte no me gusta o quita esto con esto sin cualquier tontería pero que comentéis algo eso ayuda a youtube a ver que el vídeo tiene movimiento y como os digo eso ayuda muchísimo al canal y desde ya muchas gracias vale de paso también recordaros vale si os quedáis con ganas de más blog de más contenido así de pokémon sobre todo ahora mismo o de otro vídeo así un poco random en las listas de reproducción o incluso en cualquier vídeo mío vale abajo en la descripción tenéis enlace directo a toda la serie que está haciendo vale por si tenéis ganas de ver otra serie que os aseguro que os vais a reír un montón así que son la puta crema en mano y después pues bueno más cosillas tweets tweets estamos petándolo somos poquitos todavía pero la verdad que muy bien siempre podemos ser unos unos 10 de media y la verdad que estamos haciendo ahora mismo una serie en lo que que está triunfándolo mucho la verdad que está muy bien muy divertido yo me estoy pensando de puta madre la verdad en tweets como siempre dicho iremos jugando a diferentes cosas jugamos a pokémon como ahora a veces me pongo un poquito sobre mario un poquito de casting racing a veces jugaremos a otro juego algún juego nuevo no sé ya sabéis que es un poco más para despejar un poco de youtube que es solamente ahora mismo pokémon pero se puede jugar lo que queráis vale a mí no me importa y la verdad es que los bloques en tweets están siendo muy muy divertidos con las cartas de string looks que la usáis para putearme cabrón alguno me ayuda menos mal que algún alguna persona con buen corazón mi amor porque si no es que estaría reventadísimo pero me gusta mucho porque los bloques la verdad es que vamos si ha visto alguna de mis series a ver no es que me lo pase fácil también sufro mucho un montón pero esa dificultad extra de en cualquier momento tirar una carta que me hace sombra trampa o me hace cambiar de pokémon que no pueda curar que en fin muchas cosas la verdad es que le da un toque de dificultad que me gusta un montón y dicho esto pasamos a estrictos para los que no lo conozcan todavía abajo la descripción tenéis enlace vale a estrenos a mi stream nos podéis acceder a cualquier streamer sólo tenéis que registrarlo con vuestra cuenta de tweets de youtube o de que ver también de facebook de otra plataforma es muy fácil es seguro vale lo digo muchas veces porque me preguntáis mucho y no es una página extraña china de la polca saben este el tweets así que entrar con vuestra cuenta y ya está seguro vale y ahí podéis ver mi colección de cartas que le ha hecho un puño belga mi amor están preciosas con photoshop y podéis ver así por encima que podéis hacer con ellas vale recordad que si me seguís en tweets vale ahora mismo cuando esté en directo sólo por seguirme os doy tres cofres vale y los cofres porque cuestan dinero pero yo siempre los doy gratis vale si no queréis comprar no hace falta comprar yo lo tengo siempre gratis por seguirme por suscribirte al canal de tweets y también por los puntos del canal vale que se consiguen simplemente viendo el streaming es muy fácil conseguirlo yo tengo muy barato tanto en tanto en dinero como en puntos del canal podéis conseguir bastantes cofres en un solo directo además he puesto un sistema de destrucción de cartas vale abres un cofre de saber una carta que no quiere tu cara puta mierda hermano pues la puedes destruir vale la página te da como no sé son polvos es que creo que esto es del Hearthstone es muy parecido vale lo que voy al Hearthstone lo sabréis básicamente parte de la carta te dan como una moneda y con esa moneda puedes crear otras cartas vale todas las cartas que no te gusten puedes partirla para crear otras que te gusten vale y por último recordaros vale que podéis en mi servidor de discord que también está abajo en la descripción podéis recomendarme o sugerirme alguna carta que digáis hostia porque no tiene esta carta y puede estar curiosa puede decirme que puede ser una carta de esta forma yo que sé o enseñar culo vale o bueno si veo que la carta está guay la crearé la añadiré a la colección y tendrá debajo vale vuestro nombre vuestro autor digamos esa por ti y ya todo el mundo podrá usarla a partir de ese momento vale en cualquier directo y ya eso me lleva al último punto del vídeo de hoy vale que es discord vale discord meteros en el discord joder unirse al servidor joder estoy ahí 12 horas joder ahí podemos hablar de lo que queráis podéis traer a vuestros amigos jugar a algo porque hay salas de muchos juegos podéis montar allí vuestro grupito y jugar tranquilamente vale estáis todos invitados a jugar hay muchas salas vale no voy a hallarse por eso podemos hablar sobre posibles próximas series sobre que jugamos en los directos siguientes en fin muchas cosas siempre estoy allí y siempre respondo vale también podéis mandarme memes que podemos hacer un vídeo podemos hacer un directo reaccionando podemos hacer muchas cosas con esa plataforma y en fin que lo que necesitéis vale ahí es donde podemos hablar más directo todos juntos vale y lo que haga falta se crea sin problemas ahí también muy importante vale es que que discord tiene un bot que avisa cuando su vídeo y cuando estoy en directo porque ya sabéis que youtube y tweets no avisan nunca o avisan tarde de cuando estoy en directo o cuando subo un vídeo entonces pues bueno aparte si no habéis enterado por vuestra propia aplicación pues discord es otra opción para poder enteraros de cuando estoy solo todo en directo vale porque cuando termina ya y nada creo que en principio eso sería todo vale si no se me queda algo más en el tintero de todos modos si tenéis alguna duda veis el vídeo de nuevo por si lo digo y os ha pasado o no lo habéis entendido muy bien o si no no tendréis preocupación en los comentarios preguntarme lo que sea que también os responderé como siempre muchas gracias a todos los que estáis siempre comentando apoyando dando likes compartiendo los vídeos de verdad que soy los putos amo hermano el canal está como está ahora mismo gracias a vosotros vale empezamos poquito pero es todo gracias a vosotros y también muchas gracias a todos los que vengáis nuevos vale que espero que el canal os encante que ayudéis a impulsarlo lo máximo posible vale así que como siempre espero que el vídeo os haya gustado de dar me gusta comentarme lo que queráis siempre a todos vale suscribiros si no estáis suscritos recordad hasta ratumil y nos vemos en otro vídeo con más muchas gracias de nuevo y hasta luego y